¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Chatterbox y en este video vamos a continuar viendo Skibdy Toilet, pero si tuviese doblaje. Vamos a continuar viendo esta hermosa serie que es Skibdy Toilet, pero con el toque humorístico y épico que le da el canal de Miguel Porta. Ya saben que es un canal en el cual hay un grupo de gente que se encarga de hacer doblajes, en este caso de Skibdy Toilet, y como que hacen que la serie sea épica como ya lo es, pero además se vuelve divertida porque queda muy bien el doblaje. Pero bueno amigos, comencemos viendo Skibdy Toilet, FT, Skardifando, o sea es una colaboración de dos canales que hacen doblajes, del episodio 57, tengo entendido, así que vamos a verlo. Bueno, es lo que había dicho, pero de una manera más épica lo dijo. Ok gente, capítulo 57 de Skibdy Toilet, pero con doblaje. Bueno, pero eso suena... Ok. Creo que este capítulo lo vi muchas veces. ¿Cuál fue el capítulo de Skibdy Toilet que más veces vieron? Para mí es 57. ¿Qué está pasando? El imán ese es buenardo. ¿Ustedes creen que le va a sacar el parásito? Arre que ya lo vimos, sí, sí. No puedes ganar a los Skibdy Toilet, papu, comete la tora. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Desde cuándo el Boss Toilet diría eso, gente? ¿Cuándo el Boss Toilet diría eso? El cameraman de lo que está pagado, yo siento. Pobrecín. ¿Qué te sucede? ¡Les siquiera intenté! ¡Auch! El grito ese desgarrador. ¿Qué te sucede? ¡Les siquiera intenté! ¡Ay, qué dolor! ¿Por qué el Boss Toilet está tan así? El chifote sillón buenardo. ¿Por qué el Boss Toilet está tan afeminado? Ok, vamos a ver la segunda parte. Ok, acá tengo la segunda parte de Skibdy Toilet, FC, FT, en este caso Miguel Porta. O sea... Ok. Primera parte del capítulo en su canal, enlace en la descripción. Ok, acá terminó antes. Pero, ¿por qué los Toilet son tan afeminados? La voz del Spikerman me gusta mucho. Y la tipi woman. Para ustedes quedaría bien mi voz en un doblaje. ¿Se hace bueno? Sí, no te preocupes. Solo está inconsciente. Pero te haces de loca. Ok. ¿Y qué hay de mí? Esa escena siempre me rompe el corazón. ¿Cómo? ¿Cómo que le duele pero le excita? ¿Y qué hay de mí? La canción. Por fin. La pesadilla terminó, Panitas. La pesadilla terminó, Panitas. Si te ha gustado este video no olvides darle me gusta y comentar, papu. Hay que... Muy bueno. Bueno amigos, ahora sí, Skibdy Toilet capítulo 65, pero tiene doblaje. Doblaje latino. Principalmente. Policía, se lo juro, soy una cámara blanca. Empezó repatente. Espérale, 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 no me disparen, no me disparen. La policía, gente. Esto es cine. No, espérate. Vienen todos. Están llegando más. Ay, no, es el científico. Es el científico. El científico Toilet, gente. Da miedo ese. ¿Cuál le da más miedo, el científico Toilet o el voz Toilet? Los titanes. Ahora sí, panitas. Ahora sí, panitas. Mejor me quedo. Los reabandonan el voz Toilet. ¿Fa a tocar? A ver, ¿qué haces contra nosotros? Ojo. Ojo. ¿Qué pasa? ¿Estás sin tus novias? No, el santo del tigre. Ahora encárgate de él. Ahora, cúmete esto. Ahora, cúmete esto. Me salen rayos encima. ¿Por qué cantaba la de Luis Miguel? ¡Era falso! ¡No, la trampa! Necesito ya que salga un nuevo capítulo en el que explica en qué pasó ahí. Decime, por favor, que sobrevivieron. Pobre el cameraman que estaba grabando esto. Pobre titán cámara, una F por él en los comentarios. Ok, amigos. Ok, amigos. Ahora sí, Esquipity Toilet 66, el último episodio con doblaje en español latino. Este tiene pinta de ser épico. Este tiene pinta de ser épico. Encima es un capítulo re largo. ¡Me ayuda! No estamos aguantando, pero no resistiremos mucho tiempo. Igual hay muchos personajes que no salen. ¡Inmediato! Tipo, los titanes no están aquí. ¡Tráquense esto! ¡Niños! ¡Se supone que los titanes deberían estar aquí! Exacto, pero no están. ¡Nuestro apoyo aéreo cayó! No, ahí viene uno. Parece la voz de Gohan. De Drago. Yo me encargo, Patricio. Bien hecho. La señal está interrumpida, pero... ¿Qué pasa? Ojo. No puede ser. ¿Qué? Los titanes. No. No me digas. Se enojan. No. Se transforman en Super Saiyan. ¡No! ¡De esta puta guerra! ¡Yudame! Dijo malas palabras el cabrón. Parece equilibrado. ¡Gracias! ¡Ya me tienes hasta la madre! ¿Qué me ves? ¡No estoy de humor! ¡Ya, deja de ladrar! ¡Ya, señor! ¡Ya podemos ser! ¿Pero esa era de las pícaro woman? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Tenemos uno arriba! ¡Tranquilo, panita! ¡Yo me encargo de este hijo! ¡Tipic, madre! ¡Bien hecho! ¡Hacía en los comentarios! A ver qué tenemos por aquí. Apareció la Ticor Woman, la Cámara Woman y ahora aparece la Ticor Woman. ¡Feliz cumpleaños, Ticor Woman! ¡Controlada! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Nada mal para un novato! ¡Despejado! ¡Gord! ¿Estás bien, pana? ¡No mato! ¡Esa escena fue God! ¿Me viste eso? ¡Casi me matan! ¡Pero todo bien, compito! ¡Bien hecho! ¿Otro más? ¡Wow! ¡Sí, que es grande! ¡Eso me esquivinito! ¡Cómo que sí, que es grande! ¡Hijo tu vieja! ¡No! ¡¿Cómo?! ¡Es que bien dicho! ¡Ojo! ¿Y ahora qué harás? El cameraman de los tapabaños aparece en escena. ¡El salto de un tigre! ¡El salto de un tigre! ¡Aunque jugué un poco con él! ¡Y que se campeca también! ¡Bueno! ¡El cámara no me dice! ¡Qué buen hermano! ¡Cámara sinvergüenza! ¡Ja! ¡Panas! ¡Panitas en los comentarios! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Pinche madre! ¡Ya me lo dios! ¡Mata! ¡Huyamos! ¡Lositas psicopedales! ¡Una la púqueme! ¡Vente las quimedales! ¿Ese quién era? ¿El científico Toile? ¡Lositas psicopedales! Pero si era el científico Toile entonces la imagen de antes era real o no? ¡Ven de las que me destincaban! ¿De acuerdo? ¿Me voy? ¡No me encargo de la cámara! ¡Vámonos! ¿Por qué lo trataba más el cámara? ¡Mándole a tratar! ¡Corre! ¡Cosa que llegué aquí! ¡Esperenme! ¡Cuidado! ¡No! ¡Por el fin! ¡Mira! ¡Por el fin! ¡Ay! ¡Se puso lente! ¡Vámonos! ¡Se puso lente! ¡Vámonos! ¡No te digas eso cuando estamos tan cerca! ¿Cómo? ¿Tienen miedito? ¡Sí! ¿Eh? ¿Tienen miedito? ¿Y eso no salgo? ¿Todo? ¿Y qué? ¿Uy? ¿Están todos bien? ¿Están todos bien? ¡Me metí en producción! ¡Bonitos lugares! ¿Quiénes son esos? ¡Qué bien es que están animados a parte! ¡Bienvenidos al laboratorio! ¡No! ¡Los aviso! ¡Estamos trabajando en secreto! ¡Qué tira! ¡Alta voz tiene! ¡Solo les diré! ¡Alguien los espera! ¿Titán TV? ¿El titán TV o Dafu Pungente? Nah, el titán TV, el titán TV por la voz del final Por lo que se escucha al final Y ahí termina Amigos Muy buen capítulo O sea, lo vuelvo a ver En este doblaje Y la verdad que el capítulo 66 fue God Y encima es buenísimo que dure tanto O sea, ya Esto es literalmente cine, boludo Y obviamente también El video de Miguel Porta Fue cine Así que vamos a darle un aplauso Porque esto fue cine ¡Un aplauso a todos en los comentarios!